Curadas, tu compañía. En información presenta Efemérides Orgullo Venezolano. Lunes 1 de marzo. En 1678 se funda la ciudad de San Carlos, hoy capital del estado Cogedes. En 1797 muere el músico colonial Juan Manuel Olivares. En 1813 el Congreso de la Nueva Granada nombra a Simón Bolívar brigadier de los ejércitos de la Unión. Paez pone fin a la revolución de las reformas. En 1858 se inicia la revolución de marzo. En 1891 se funda en Caracas el Colegio San José de Tarbes. En 1909 nace en Trujillo el médico e investigador Arnoldo Gabaldón. En 1924 nace la actriz Hermelinda Alvarado. En 1927 nace en Barquisimeto el músico Vinicio Adames. En 1961 inician las transmisiones de Benevisión. En 1963 nace en Lara el grande liga Antonio Castillo. Y en 1969 se funda el equipo Águilas del Zulia. Es el Día Internacional de la Cero Discriminación, del Reciclador de Base, de la Concienciación, de la Autolesión y de la Protección Civil. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gambo Asesor y esto es Efemérides, Orgullo Venezolano.